Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como lo ven en el titulo vamos a hacer un account tour por pues mi cuenta principal no como ustedes saben hace poquito mas de 3 meses o hace 3 meses hicimos el account tour de 3 millones y medio originalmente era el account tour de 3 millones pero me demore bastante en hacer el account tour que pues subi medio milloncito mas no bueno 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 pues ahora estamos en el account tour de 4 millones amigos y ustedes si quieren ir a ver el video para ver la comparación de esos 3 meses de que hicimos el video a los 3 meses ahora en la actualidad pues van a ver que ha habido bastante cambio vale ya llegamos a los 4 millones de potencia amigos pasamos poco mas de los 4 millones ya ya pasamos mas de los 1000 luchadores creo que teniamos como 980 luchadores hace 3 meses ya ahorita ya conseguimos unos 50 luchadores mas poco mas de medio millon de potencia que ya conseguimos de hace 3 meses al dia de hoy que ojo es complicado es complicado de conseguir conforme va subiendo tu cuenta no porque pues no es tan sencillo poder ir subiendo los rangos de tus luchadores sobre todo de los luchadores mas fuertes recuerden que bueno cuando hicimos el account tour de 3 millones y medio casi no teniamos prestigio de reliquias apenas si teniamos prestigio de personajes entonces si hubo un gran cambio comparado a los 16 mil de prestigio que tenia en ese entonces ahora tenemos 17 mil 266 ya tenemos un rango 5 que es hercules vale tenemos nuestras reliquias aqui son las mejores que tenemos que vamos a mejorar proximamente ya tenemos 800 de prestigio en reliquias comparado a los 140, 145 que teniamos antes vale tenemos 16 mil mas de victorias pvp eso quiere decir que he hecho 16 mil de racha aproximadamente de diferencia entre estos 3 meses vale se saquen la cuenta no he hecho tanta arena por lo general siempre ha sido los minimos solamente entonces no ha subido tanto unas cuantas misiones mas unos cuantos mvps todavía no llegamos a los 300 de mvp ya estamos cerca títulos no he conseguido diferentes a los que ya hay vale nada mas los de las misiones mensuales y este titulo de leyenda por llegar a la zona 25 de la misión mensual de este mes bueno la misión secundaria vale todos los titulos son practicamente iguales y ahora si pasemos a lo que son los luchadores amigos vale los luchadores no ha habido mucho cambio tanto de los luchadores de una estrella vale no ha habido mucho cambio creo que no he conseguido ninguno mas de una estrella los luchadores de dos estrellas he estado subiendo unos cuantos la verdad si subí creo que como 3 o 4 luchadores al rango máximo vale estos sirven mas que nada para la arena de fin de año recuerden que ponen arena de luchadores de dos estrellas tengo 102 luchadores maxeados de 140 mas o menos si 140 que tengo 102 estan maxeados vale de luchadores de tres estrellas tenemos 236 en total de los cuales maxeados tenemos nada mas 131 va cayendo la cosa no es natural por lo general no nos enfocamos mucho en luchadores de bajo de baja potencia no de bajas estrellas sobre todo en la actualidad que la verdad los tres estrellas ya practicamente no se usan a menos que les digo salga una arena especial bueno de cuatro estrellas tenemos 238 luchadores de los cuales solamente 68 tenemos maxeados recuerden ustedes pare bastante sobre todo como no me dedico a arenas casi siempre hago mis mínimos no necesito tanto luchadores maxeados de cuatro estrellas tengo 68 en rango 5 tengo 0 en perdón 36 en rango 4 vale 36 que le pique que le pique 24 en rango 3 vale de ahí 13 en rango 2 y el resto 97 en rango 1 ahora si pasemos ahora a los luchadores de 5 estrellas los luchadores de 5 estrellas tenemos un total de 200 luchadores de 5 estrellas de los cuales solamente 36 estan maxeados vale 36 ultron creo que fue el único luchador que subí a rango 5 la temporada pasada para los backgrounds que lo termino utilizando creo que nada más un día en defensa y listo fue el único cambio que creo que he tenido en estos rank ups rangos 4 tengo 44 que les digo casi no los utilizo más que para la arena les como les mencioné rangos 3 solamente 10 ahora rangos 2 vean tengo 90 aquí es donde me enfocado para ir subiendo mi potencia para no dejar ningún luchador en rango 1 que ojo todavía me quedan unos cuantos pero vean nada más cuántos luchadores rango 1 de 5 estrellas tengo así es solamente 20 luchadores vale me hace falta bastante obviamente bastantes luchadores de 5 que todavía no consigo pero solamente 26 perdón de 5 estrellas tenemos en rango 1 la gran mayoría están en rango 2 entonces eso he hecho para que igual me consigue un poco más de potencia no ahora bien luchadores de 6 estrellas tenemos 204 es los luchadores que hoy por hoy son más utilizados vale son de los más útiles y de los cuales en rango 5 pues como ustedes ya lo vieron en mi perfil tenemos a 1 hércules el mejor luchador libra por libra del juego duela a quien le duela rangos 4 tengo 24 aparte del hércules que también cuenta como un rango 4 en total son 25 luchadores nuestro último luchador a rango 4 fue kitty pride en nuestro primer luchador mutante como ustedes saben si no han visto el vídeo pues bueno ya se chingaron un spoil estos son los 25 luchadores de rango 4 que tenemos humildemente porque pues no hemos gastado absolutamente nada creo que desde hace tres meses de aquí de hace tres meses al día de hoy lo único que he gastado es un sello del aspirante en la cuenta principal amigos o dos sellos del aspirante que quiere decir 20 dolaritos 10 de 10 a 20 dolaritos en los últimos tres meses solamente hemos gastado en la cuenta principal y hemos subido más de medio millón de potencia amigos para que vean ustedes que no es necesario gastar la millonada para poder mejorar bastante en el juego bueno rangos 3 si tenemos bastantes tenemos 76 luchadores en rango 3 vale son luchadores que a lo largo del de la batalla me han servido me van a servir para algunos metas sobre todo backgrounds porque pues en guerra sólo se utilizan 5 en defensa y 3 en ataque y por lo general temporada por temporada vienes utilizando a los mismos luchadores entonces sí vale en rango 2 tenemos 11 luchadores que todavía no hemos subido a rangos a rango 3 por algún motivo o circunstancia pero están están por subirse a rango 3 vale próximamente como por ejemplo el supervisor spider-man supremo shuri a esos quiero subir a rangos 3 próximamente vale y rangos 1 tenemos 92 o sea que tenemos más de la mitad de luchadores ranqueados ya sea en rango 2 rango 3 y rango 4 junto con el 5 que luchadores en rango 1 de 6 estrellas vale de hecho me hacen falta tengo varios que son muy buenos para arranquear son mis futuros rangos que quiero subir porque pueden llegar a ser útiles en algunos metas como lo es silver centurión o centurión de plata como ustedes lo conozcan spider-man traje sigilo mordo quien más me serviría sobre todo en varios en algunos metas mister fantástico es otro luchador que quiero subir la pantera negra oji la clásica esa es muy buena guardián es otro luchador que quiero subir muchos de estos luchadores no los he subido como por ejemplo guardián porque guardián es necesario tenerlo por 200 entonces como estoy enfocado en otros personajes a subirle su singularidad todavía no me enfoco en él por eso se ha mantenido en rango 1 vale otro luchador que quiero subir también rango 3 terra solamente estoy esperando su duplica si es que me sale también quiero subir a nova quiero subir a la cucaracha quiero subir a jabari quiero subir a odin a antiveno me gustaría subirlo también es muy útil joe fixit es súper bueno la verdad también de aquí creo que ese sería de los últimos la verdad seamos sinceros ninguno de nosotros quiere subir ninguno de los luchadores que casi no tiene potencia quien le gustaría subir a ciclo perrojo no imagínense ah me olvidaba el sapo también lo lo quiero subir a rango 3 entonces tengo bastantes planes para bastantes luchadores de los cuales todavía tengo en rango 1 y pues vamos a ver vamos a ver cómo nos va les digo hemos subido medio millón de potencia y estos son nuestros cristales actuales vale chavos tengo poco más de 250 mil esquirlas de 6 estrellas todavía faltan más de poco más casi dos meses para que cambie el cristal destacado ojo el siguiente cristal destacado muy probablemente esté dentro el hombre de arena que creo que ya lo anunciaron que viene y no me acuerdo que con quién viene el hombre de arena pero el hombre de arena me hace ilusión tenerlo no tanto por el luchador porque en realidad no he visto absolutamente nada de él pero me imagino que sus gráficos van a estar potentes no porque pues bueno es básicamente hecho de arena me va a gustar verlo no entonces independientemente de sus habilidades me gustaría tenerlo aparte de que va a ser un luchador bueno pero antes de abrir esos cristales destacados que está dentro de mis planes obviamente va a ser abrir unos cuantos cristales normales ok unos cuantos cristales de 6 estrellas normales porque vamos a hacer la apertura de cristal de 7 estrellas cuando cabán libere el precio de los cristales vale que ojo ya ya es próximo a más tardar el próximo mes estamos hablando de menos de un mes yo creo que ya deberían de estar saliendo los 7 estrellas no sé si lo vayan a a poner disponibles antes del release del 8.2 perdón 8.3 web pues 8.2 no recuerdo antes de lo siguiente del capítulo del libro 2 y debe de salir antes tal vez o en el mismo momento que se salga el acto y no solamente vamos a abrir los cristales de 7 estrellas vamos a abrir un poco de cristales de 6 estrellas porque les digo hay luchadores que ya están en los cristales básicos que me gustaría conseguir y todavía no tengo como por ejemplo la claire perdón black widow deadly origin que es una de las mejores luchadores hábiles black widow es el daño que tiene de alto voltaje es increíble es un luchador que todavía no me deja no deja ser coleccionado no por la cuenta hasta el momento entonces pues si ese es uno de nuestros planes vale todavía nos faltan 5000 esquirlas para conseguir la primera reliquia de 6 estrellas es muy complicado de conseguir a menos que gastes vale otra cosa mis reliquias esas son mis reliquias actuales amigos vale estos son los luchadores que por el momento tengo tengo solamente una reliquia duplicada la cual es tormenta que solamente me falta muy poquito para arranquearla ahorita les voy a enseñar todos los demás luchadores de 5 estrellas reliquias ya los tengo en rango 3 vale en espera de poder subir a rango 4 está un poco bugueado no tengo aleaciones místicas vale pero prácticamente ya puedo subir a cualquier luchador a rango 4 siempre y cuando tuvieran yo los las aleaciones porque vean tengo todos los aleaciones de celestial tengo para subir a 2 a rango 4 vale me hace falta un mutante aquí pero no voy a subir primero al rango 4 que no voy a maxear a nadie tengo planeado subir a tormenta a rango 3 primero y ya de ahí subir a 1 a rango 4 vale porque al final me va a dar eso más potencia subir otro rango 3 para que pues me dé un prestigio global porque recuerden tal cual el prestigio de las reliquias se suma las mejores 5 reliquias que tú tengas y se divide entre el mismo número para conseguir un prestigio base vale es tal cual como los personajes como los luchadores los mejores 5 así se checa el prestigio de tus luchadores entonces me considero que voy muy bien con el prestigio de las reliquias ten tomando en teniendo en cuenta en que no he gastado ni un solo peso en abrir reliquias vale todas las reliquias que he conseguido a lo largo del tiempo han sido por porque nos lo han dado como premios por jugar baregrounds y más que nada misiones mensuales misión super misiones secundarias etcétera etcétera pero si en su gran mayoría por los campos de batalla entonces esto es lo que tenemos tanto reliquias de 3 estrellas de 4 estrellas y de 5 estrellas les decía les digo estoy a punto de poder conseguir las aleaciones nada más necesito estos fragmentos que son 65 fragmentos no 75 fragmentos de aleación mutante de grado 1 para conseguir el segundo y subir a mi tormenta de grado de rango 1 a rango 2 porque ya tenemos para rango 2 a rango 3 tenemos todo lo suficiente vale no sólo eso por si todavía ustedes no sabían chavos aquí en la en la tienda y cabán agregó no tiene mucho lo que son ascensos de rango si ustedes ya son paragon ya pueden conseguir lo que son aleaciones básicas y aleaciones de clase esto lo podría conseguir y si me sale mutante al tiro ya podría subir a tormenta pero les digo en mi opinión a menos que tú tengas un chingo de runas y quieras conseguir para rankear más rápido y subir tu prestigio rápidamente en mi opinión no vale la pena siempre y cuando tengas prestigio alto vale mi prestigio ya es alto yo para la verdad no lo veo necesario comprar aleaciones de grado 1 en mi opinión pero pues para aquellos que todavía quieren incrementar su prestigio de reliquias y es útil siempre y cuando obviamente les sobre las runas no porque pues quieras o no son 420 runas semanales que te vas a gastar en comprar estas aleaciones que vaya la verdad son muy útiles y pues sí otra cosa que queremos enseñar vale nuestro almacén tanto de catalizadores tengo estoy a un y medio vale tengo un básico de 6 y medio y un alfa de 6 y medio perdón alfa de 3 y medio nos hace falta para poder conseguir otro rango 4 vale muy posiblemente en el próximo mes ya vamos a conseguir otro debido a la tienda de campos de batalla tenemos bastantes alfas de 2 estos siempre sobran sobre todo porque hacemos bastante gesta entonces siempre que hay hagas que esta vas a conseguir estos básicos de 5 es cuestión de tiempo nada más hizo 8 tenemos bastante como les digo por lo general hacemos los mínimos de arena pues vamos consiguiendo eso gradualmente entonces si de eso nunca sufrimos resurrectores tengo de todo ustedes saben cuáles son las misiones que hago para poder conseguir todas esas esos orbes esos resurrectores es cuestión nada más de ser paciente amigos vale si no saben cómo farmear oro bastante oro les recomiendo ver el vídeo en el canal que tenemos de cómo farmear oro vale está súper actualizado van a poder conseguir prácticamente 5 millones semanal sin mucho esfuerzo ojo tampoco cae del cielo no tienen que hacer misiones pero tienen que ser inteligentes al momento de hacer las misiones vale vale entonces tenemos todas estas gemas tanto de 6 estrellas como de 54 etcétera etcétera tenemos tres genéricas una de cada clase de mística tecno y cósmica bueno mística tenemos dos que son las más importantes no tenemos 102 piedras singulares estas les digo las voy comprando constantemente para ir incrementando la potencia de bueno la singularidad de mis luchadores que son necesarios para beneficiarse más de sus habilidades vale potenciadores lo común lo de siempre siempre trato de mantenerme con bastantes potenciadores de clase y comprando en la tienda porque son útiles para las guerras de alianza vale en otros tenemos estas cosas que prácticamente no utilizo me falta creo que una más las patas creo las patas de platino pool para poder duplicar el de 6 ya lo tenemos que más tenemos estos son el liso de las reliquias y bueno es que ya habían visto que son las aleaciones de mis luchadores entonces si les digo como vean o sea yo ahorita tengo 10 millones de oro pero si quisiera yo abrir mis cristales de dorados y reclamables ya tengo 634 634 vienen siendo como unos 10 millones de oro aparte de todos estos que tengo también 288 y 13 y todo esto se consiguen amigos haciendo esas misiones tanto las de 7 horas como las de 22 horas vale solamente tienen que hacer eso para ir consiguiendo los los cristales de oro y reclamable que te dan bastante oro y pues bueno amigos esto ha sido todo por el la contour no ha habido tanto cambio de potencia vale subimos medio milloncito que bueno podrá ser muy poco pero en realidad es bastante sobre todo cuando ya tienes bastante potencia base no entonces si chavos esperen el el próximo vídeo que de la contour yo creo que lo voy a hacer hasta que lleguemos a 5 millones vale entonces ahora si se va a notar bastante el cambio de de cuatro millones a cinco millones vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos porque pues como ustedes saben nos demoramos tres meses de subir a tres millones y medio a cuatro millones de potencia ojo jugando normal no porque pues tampoco es que le meta muchísimo tiempo al juego como como años atrás no que ojo no quiere decir que ya no juguemos porque juego bastante más de lo normal no pero no no somos tan tan frikis en ese sentido de que jugamos todo el día bueno entonces si esto ha sido todo por el vídeo chavos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora sí sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho amigos bye chau